Aunque Campeche es uno de los estados con menos fallecimientos de personal del sector salud a causa del COVID-19, al menos 1.127 trabajadores pertenecientes a la Secretaría de Salud y al Issste se contagiaron y 20 de ellos murieron. La líder sindical, Marta Alvarez Avendaño, reconoció que a pesar de los múltiples protocolos sanitarios para disminuir los riesgos, lamentablemente hubo contagios y fallecimientos. A pesar de todos los protocolos, hoy sabemos más o menos, pero no del todo. ¿Por qué? Porque hay muchos que no nos lo dicen, no nos lo reportan. Inclusive, ya les dije, viene gente con positivo y no te lo dicen. De estos 1.127, 1.062 pertenecen a la sección 47 del Sindicato de Trabajadores de Salud, 877 de ellos con síntomas y 185 asintomáticos. Lamentablemente, fallecieron 12 trabajadores y se tuvo reporte de otros 55 casos sospechosos que no se confirmó la enfermedad. Tenemos reportados 877 contagios, más 185 asintomáticos, ¿sí? Que esos asintomáticos ya no nos dijeron si sí o no porque lo mandaron a su casa, ¿sí? Y si no fueron a la prueba, pues están hasta en baile. 55 sospechosos, de los cuales fallecieron 6 trabajadores, 6 médicos y dentro de los médicos uno de contrato. Mientras que en el Issste Campeche, el último dato arrojó que 65 trabajadores habían enfermado de COVID-19 y requirieron atención hospitalaria, de los cuales 8 murieron. Somos aproximadamente en total unos 1.000 trabajadores y entre base confianza y suplentes, pero nosotros tenemos a 8 compañeros que han fallecido. En el último dato yo tenía 65 trabajadores que han sido, que se han contaminado y que han requerido atención hospitalaria. Con imágenes de Fernando Ek, Tania y Damine Díaz, Telemar Noticias.